El primer asalto El primer asalto ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Él está así! ¡Esperando que tú vengas! ¡No, no! ¡Que vengas! 7, no tengo pañerla, paso y sed ¡Ay! ¡Ay! ¡Para atrás! ¡Dani para atrás! ¡No paran! ¡Ahora ahí, es suyo! ¡Ahora ahí ya! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ey! ¡Está en un sucio! ¡Dani tú, limpio! ¡Banta, sucio! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Vamos! La otra, la otra Dani Esa, esa Rodilla Dani, rodilla No, 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 no Una Entonces, intentamos ¡Ahí está! ¡Vamos por él! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!